14 de septiembre de 1948. El Palmash se integra a las fuerzas de defensa de Israel. El Palmash, un grupo élite de defensa militar, fue anexado por los sionistas laboristas en 1941 como parte de la GANAH, la organización principal de defensa de la comunidad judía preestado en el mandato de Palestina. Durante la era del preestado, en los primeros tiempos de la guerra de 1948, luego de la independencia de Israel, había numerosos grupos militares judíos, tanto autónomos como semiautónomos, respondiendo con frecuencia a líderes diferentes como el Irgun y el Stern Gang. Durante varios meses en esta guerra, el primer ministro Ben Gurion trabajó para integrar a estos grupos separados en una sola fuerza, bajo las recientemente formadas Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Ben Gurion convocó a docenas de comandantes del Palmash a una conferencia en la cual anunció la disolución de la mitad élite y su integración a las Fuerzas de Defensa de Israel. La misma política de integración fue aplicada a otros grupos más pequeños. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.